Bienvenidos, hoy vamos a confeccionar este precioso vestido para niñas de 12 meses Al final del video podrán visualizar el patrón con las medidas Acá tenemos previamente cortada la parte de la falda y la parte del top Vamos a ocupar tela de algodón, es rígida También podemos utilizar chalí o rayón, una tela ligera para colocarle elástico Vamos a realizar overlock por todo el contorno Y en esta parte vamos a doblar 2 centímetros y pasamos costura recta Luego de realizar overlock Muy bien, hemos realizado overlock por todo el contorno Doblamos 2 centímetros y pasamos costura recta Realizamos overlock por el orillo también El paso siguiente es colocar los elásticos Vamos a ubicar hilo elástico como este, es muy fácil de conseguir en las mercerías Y vamos a ubicarlo bajando 1 centímetro Dejando 1 centímetro de separación Vamos a colocarlo hasta llegar a la parte inferior Vamos a colocarlo en el carrete o en la canilla Como le dicen en algunos lugares Este hilo sin apretar Lo vamos a colocar suavemente Y lo colocamos en la parte inferior, en la bobina Muy bien, en la parte superior de la máquina le vamos a colocar hilo normal Este hilo elástico solo lo colocamos en la parte inferior Dejamos una separación de 1 centímetro entre cada parte, entre cada hilo Nos va a quedar así precioso la parte superior del vestido Ahora vamos a trabajar con la parte inferior, en la falda Acá tenemos los rectángulos o la franja cortada Con las medidas que vamos a indicar al final Vamos a realizar costura por laterales y overlock por el ruedo Por acá también tenemos la parte del tul Que vamos a colocar en la parte superior También vamos a realizar costura por lateral y overlock en el ruedo Muy bien, hemos realizado la costura Este es el forro Realizamos costura por los laterales Costura recta y overlock Y realizamos overlock por acá Acá tenemos la parte del tul Realizamos costura recta y overlock por laterales Y también realizamos overlock por toda la parte del ruedo Ahora vamos a unir Tanto la parte del tul Con la parte del forro Y lo vamos a hacer de esta manera Volteamos hacia la parte principal E introducimos el forro dentro del tul De esta manera Vamos a colocar la costura Es una costura Vamos a colocarlo hacia la parte trasera Extendemos bien Para unir estas dos piezas Vamos a realizar puntada alta Para realizar unos ruches Y acá tenemos la parte del top Vamos a unir los extremos De cara a la parte principal Y realizamos costura por acá Costura recta y overlock O costura recta simplemente Muy bien Hemos realizado la costura Apuntada alta Alamos el hilo Y obtuvimos estos pequeños ruches De esta manera Uniendo de una vez La parte del tul Con la parte del forro Luego de tenerla así Vamos a ubicar la parte De la pechera La parte superior Hemos realizado costura por acá No realizamos overlock Porque recuerden que al inicio Realizamos overlock Ahora esta única costura La vamos a dejar hacia la parte trasera También con la costura del top Colocamos juntas estas costuras Y a partir de allí Vamos a realizar costura recta Y overlock por todo el contorno Para unir a la parte superior Con la parte de la falda De este lindo vestido Es un vestido súper fácil de confeccionar Podemos utilizar cualquier color Para confeccionarlo Si no tenemos este tul Es un tul muy suave Con relieve Podemos utilizar cualquier tul Para la falda Por supuesto con su forro Vamos a extender esta parte Y vamos a realizar la costura Por todo el contorno Muy bien Hemos realizado esta costura Realizando costura recta Y overlock por todo el contorno Uniendo así La parte superior Con la parte inferior Antes de realizar la costura Realizamos primeramente Una puntada Con hilo y aguja Para que nos quede Un mejor acabado Ahora Luego de realizar la costura recta Y overlock con la máquina Retiramos este hilo Que nos sirvió de guía Retiramos el hilo Fueron unas pequeñas puntadas altas Para que no se nos moviera La tela Muy bien Así nos queda En la parte principal Súper lindo Muy tierno De esta manera Estas costuras Vamos a dejarlas Hacia la parte trasera Esta es la parte delantera Ahora Vamos a colocarle Los tirantes Para ello tenemos Por acá Unas franjas De tela La cual Realizamos Un doble de un lado Luego un centímetro Del otro Y abrazamos Para realizar costura Tipo billes Acá tenemos Dos listones De tela Y estos listones Miden 47 centímetros De largo Muy bien Lo realizamos Con la misma tela En algodón Y tela rígida Ahora vamos a ubicarla De cada lado Vamos a ubicar La cuarta parte De las medidas Es decir La mitad De la mitad Por acá Colocamos por acá En la parte delantera Bajamos Dos centímetros Y realizamos costura También Continuando Con La misma Medida La colocamos En la parte trasera Este mismo procedimiento Lo hacemos De este lado Vamos a realizar Esas costuras Muy bien Hemos realizado Las costuras Colocando Los tirantes Fíjense En la cuarta parte Parte trasera Y parte delantera Ahora Vamos a colocar Juntas Las puntas Por acá Lo colocamos juntitas Ubicamos el doblez En la parte superior Para cortar Vamos a realizar Un corte Para separar Estos tirantes También del otro lado Pueden Pueden seguir Este paso a paso Para que les quede Igual Recuerden que Para una niña Debe ser De 9 a 12 meses O de 12 meses Exactamente Vamos a realizar Unos lazos Acá en la parte final Es ajustable Dependiendo del tamaño De la modelo Vamos a ubicar Los tirantes Acá realizamos Unos pequeños lazos Del otro lado También Muy bien Luego de ubicar Los lazos Recuerden que Es ajustable Podemos deslizar Deslizarlo Para que nos quede A la medida De hombros En la parte delantera Le vamos a colocar Un detalle Un pequeño lazo Para identificar La parte delantera Acá está Este precioso diseño Súper delicado Ahora lo más importante El patrón Vamos a verlo ahora Acá lo tenemos Las medidas Y está el dibujo Precioso Para obtener Este precioso diseño Vamos a cortar Para el top Un rectángulo De 95 por 10 centímetros Es la parte del top Donde vamos a colocar El elástico Para la falda Dos rectángulos De 47.5 centímetros Los cuales vamos a unir Por laterales Para el tul Vamos a cortar Una franja De 34 centímetros Por 95 centímetros Es la parte del tul Acá lo tenemos Guiándonos Con estas medidas Vamos a obtener Este precioso vestido Para bebés De 12 meses ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!